El 11 de junio nuestra iglesia católica recuerda al apóstol San Bernabé, compañero de misión de San Pablo, hombre virtuoso, instrumento escogido del Espíritu Santo, Bernabé es un ejemplo de lo que significa la iglesia al servicio del plan de Dios. El evangelio, el pasaje del evangelio escogido para esta fiesta de San Bernabé está tomado del capítulo décimo de San Mateo y creo que es una buena ocasión esta festividad para que reflexionemos en un hecho que tal vez nos ha podido llamar la atención. Cristo dice en este capítulo décimo de San Mateo, vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca y esa es la expresión que a mí me llama la atención, el reino de Dios está cerca, la cercanía del reino de Dios. ¿Por qué llama la atención? Porque hay unas pocas ocasiones en que Cristo dice el reino de Dios ha llegado, pero casi siempre dice está cerca y esa cercanía causa como una expectativa pero también despierta preguntas. ¿Qué quiere decir que está cerca? ¿Quiere decir que ya se experimenta o quiere decir que todavía no lo podemos afirmar plenamente? Digamos que es un término que nos deja con algunas preguntas, el reino de Dios está cerca. Cristo dice en algunas ocasiones el reino de Dios ya ha llegado, particularmente en una disputa con los fariseos dice si yo expulso los demonios con el poder de Dios es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir claramente allí donde el demonio es derrotado claramente ahí hay una victoria de Dios y ahí está reinando Dios. Ese es un caso en el que se puede decir el reino de Dios ha llegado. Pero esto es lo menos frecuente porque lo más frecuente es que Cristo diga está cerca. Otra ocasión donde Cristo habla del reino ya presente es cuando dice a sus discípulos miren no estén esperando a que alguien les diga el reino de Dios está aquí o está allá, el reino de Dios ya está entre ustedes, ya está en ustedes. Estas expresiones están indicando algo que ya ha sucedido es decir allí donde una persona le dice sí a Dios y empieza un camino de discipulado ahí está sucediendo el reino de Dios. O sea que tenemos por lo menos esas dos ocasiones en las que claramente se puede afirmar que ha llegado el reino de Dios. Podemos afirmar que ha llegado cuando el demonio es derrotado y podemos afirmar que ha llegado cuando alguien le dice sí a Dios. Cuando eso todavía no ha sucedido, cuando apenas está la predicación, así haya muchos milagros como lo sabía, así haya cosas espectaculares, así veamos exorcismos. Esa derrota del demonio vista en otros, eso todavía no significa que el reino de Dios haya llegado a nosotros, porque hay que derrotar el poder del demonio, es decir el poder de todo pecado, de toda tiniebla y el poder mismo de Satanás en nuestra propia vida. Entonces sólo podríamos decir que el pecado, sólo podríamos decir que el reino de Dios ha llegado cuando el pecado está siendo derrotado y cuando nuestros corazones le están diciendo sí a Dios. Es ahí cuando podemos decir que sí ha llegado el reino. Antes de eso lo único que se puede decir es está cerca y está cerca porque Dios lo hace cercano y Dios lo hace cercano a través de qué? A través de la predicación de grandes misioneros como San Bernabé, a través de los testimonios de los que se convierten, a través de los milagros espectaculares, a través de tantas cosas tan bellas. De hecho, a través de la armonía misma de la naturaleza podríamos decir que ya hay una voz de Dios, pero todo eso es sólo cercanía, sólo podríamos decir, lo repito por última vez, sólo podríamos decir que ha llegado el reino de Dios cuando de verdad el pecado sale y cuando el corazón le dice a Cristo sí, quiero ser tu discípulo. Ahí sí podemos afirmar ha llegado el reino de Dios. Gracias.